población, quién tiene más aceptación entre toda la población, entre quienes votaron por López Obrador, quién tiene más aprobación. Todo eso se puede preguntar, hacer un buen cuestionario y definir, porque se trata de, en ese sentido, consultar, pero imagínense si Monreal pacta con Dante Delgado, con Julián Rementería, para echarle montón al gobernador de Veracruz, imagínense lo que haría con elecciones directas, cómo estaría pactando para que le fueran a retacar las urnas, y eso es lo que quiere evitar al presidente, ya leyó López Obrador esa jugada, y por eso, desde la mañana, ha dicho que sea la encuesta, y no es el movimiento para ambiciosos vulgares, no es el quítate tú porque quiero yo, dice Luis Felipe Figuera, si movimiento ciudadano ya se llevó al diamante negro, ¿por qué no lo hace ahora? También con Monreal puede ser una especie de diamante incoloro, inodoro e insípido, sí, porque además hay que resaltar esto, no genera simpatías, no es carismático Monreal, y luego quiere hablar como pretendido sabio, como que pausa sus palabras, como si realmente estuviera diciendo cosas brillantes, como si estuviera alumbrando el camino Ricardo Monreal, yo creo que también sobreactuado, ¿no? Digamos que... ...